No sé muy bien lo que es inspiración, simplemente es comprobar, pisar una tierra, una isla grande, que es casi un continente, volver a, no sé, a encontrarte con tus amigas las palmeras. Yo siempre he dibujado palmeras, he vivido siempre con palmeras. Es una tierra muy sensual. Parece como que es un país que todo el mundo son jardineros, que lo están cuidando y lo dejan todo muy lindo. Todo es una explosión, la boga a miles y a miles de flores. Tengo que ir allá para ver Brugal, tocarlo, olerlo. Cuando se trata de un trabajo tipo este, de encontrarle una identidad a un ron muy especial, a un producto muy especial que se llama Papá Andrés, que es el resultado de una destilación y el resultado de los mejores maestros roneros de la casa que van decidiendo cada año cómo vamos guardando el mejor ron para un día sacarlo en una botella. Todo este proceso, claro, te da como, cuál es, primero, yo creo que tienes que tener en cuenta toda una tradición. Por otra parte, darle con colores esta alegría de vivir que tiene, porque este ron lo que te da es alegría de vivir cuando lo toma. Al final, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros hacemos comunicación. Entonces le estás ayudando a la persona que comprará esta botella a entender que es producto hecho muy artesanal, hecho con mucho cariño. Gracias. 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 Gracias.